¡Suscríbete al canal! Un poquito en tema a la audiencia que no ha estado siguiendo justamente este problema, vamos a llamarlo de esa manera, que viene ya desde hace cuánto tiempo, Gabriel, y que parece profundizarse conforme transcurren los días, las horas, entre el Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales de aquí en nuestra ciudad, tras el paro de 48 horas que se llevó a cabo, la posterior movilización del día viernes, justamente ayer, con unas cuantas personas que, por allí se dijo, bueno, son 3.000, son 24, ¿cómo terminó todo eso? A ver, nosotros quisimos hacer una movilización tranquila, manifestar como somos los municipales, nosotros no somos un gremio de hacer destrozos, nosotros somos un gremio pacífico, pero sí que pisamos fuertes, sabemos que tenemos un acompañamiento masivo, o vos fijate, que aproximadamente había más de 3.000 personas ayer, todos municipales, nada, y esto es el malestar que siente el empleado hacia cómo está trabajando. 3.000 personas, Gabriel, que fueron bajo presión a manifestarse? Sí, bajo presión del Ejecutivo sería. No, no, digo, por así el sindicato los obligó a estar presentes, a reunirse. No, 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 al contrario, nosotros lo que decimos es que si estás afiliado, tenés, como tal, tenés derechos y obligaciones, como un trabajador. Sí, exacto. Y, a ver, nosotros lo que decimos es que si estás afiliado al sindicato tenés que acompañar al reclamo de uno, es el problema de todos, porque a la larga ese problema se te puede pasar a dos, y es lo que está sucediendo acá. Hoy tenemos un problema con las delegaciones, pero si vamos a la parte de Ilicia, en todo el municipio está en igual o peor. ¿Se entiende lo que hay? Sí, sí, claro que sí, pero bueno, no quiero dejar de preguntarte lo siguiente, porque, decíamos, a medida de fuerza de 48 horas, la posterior movilización, sí se cumplieron, por supuesto, las guardias mínimas, pero te lo tengo que preguntar. ¿Se obligó a alguien, o se le impidió a algún trabajador no ir a hacerse cargo de su puesto de trabajo en el día de ayer? No, no, para nada, al contrario, nosotros no obligamos a nadie, nosotros lo que hacemos es decir, hacemos la medida de fuerza, sos afiliado del sindicato de trabajadores municipales, y como tal tenés que acompañar a la media, si no la querés acompañar no hay problema. Está bien. A ver, no obligamos a nadie a que deje de trabajar, si le pedimos a las guardias de emergencia que por favor estén atentas, que trabajen, por ejemplo, que no queremos descuidar la problemática del vecino, a ver, ambulancia, defensa civil, patología, la parte de alimentación tiene que estar. ¿El cementerio? No está declarado como emergencia, también hay que declarar como emergencia, o como esencial, no está declarado. ¿Por qué? Porque a ver, el personal de emergencia y esencial, a ellos tiene un costo más para el municipio, por eso tampoco lo quieren declarar, ¿eh? No es que no lo declaran porque da lo mismo, no, se da un costo, porque vos tenés que tener las 24 horas a disposición de la gente, porque, bueno, por ejemplo, el defensa civil está declarado de emergencia y esencial, y ese costo hoy por hoy no lo están cobrando, la verdad es que hubo un problema que decían que era por la plata, que lo queríamos hacer, ¿te habrás? Exacto, sí, me acuerdo. Bueno, entonces el empleado dijo que no era por la plata, sino era por el trabajo que estaba haciendo y por el uso de los vehículos, que decían emergencia en todos lados y por si tenían un accidente. Hoy por hoy no se está cobrando, deberían estar cobrando un plus por esa función. Gabriel, leyendo un poquito más atrás de lo que ha sido la última medida de fuerza que llevó a cabo el Sindicato de Trabajadores Municipales y la posterior movilización, quiero ir al origen del conflicto, ¿hace cuánto y por qué? ¿Cuál es el reclamo? Para que el vecino por allí que termine enojándose, o habrás escuchado, los municipales que encima que no trabajan hacen paro, bueno, ¿por qué? Yo le haría esa pregunta a esa gente que dice que los municipales no trabajan. Pero a ver, no estoy intentando descubrir la fórmula del agua tibia, o sea, ¿lo habrás escuchado? Bueno, esto es clarito. Si mañana sale un comunicado en el diario que necesita la municipalidad, pero hay empleados, y yo calculo que la cola llega a ferry, todo el mundo debe trabajar en la municipalidad, la gran mayoría. Y no es que no trabajan en la municipalidad, porque si nosotros, ayer paramos, antes de ayer paramos, y la amnistia fue tan grande, y se ve, vos ves la ciudad que no tiene un movimiento pleno a la hora del trabajo del municipal, de la vida que estaba parada la ciudad, vos transitabas la ciudad como si nada. Sí. ¿O no? Sí, sí, me estacionaba en cualquier lado, y bueno, un montón de cosas más. No, no había movimiento, entonces no es que el municipal no trabaja, hay que ver reflejado que el trabajo del municipal es parte del motor de la ciudad de La Blanca. Bueno, sí, sí, sí. A ver, ¿cuándo comienza el conflicto? Hace tres años nosotros estamos pidiendo que la oficina de seguridad y género se haga, porque había, se había jubilado el director de seguridad y higiene. Tardamos casi un año para que se pueda lograr esa oficina. Se hizo esa oficina. Empezamos a exigir que vayan a distintos departamentos a controlar la seguridad de los trabajadores. Se iban y se hacían exposiciones de lo que tenían, no de lo que les faltaba. Entonces, nosotros lo que decimos es, si la falla está por acá, ¿por qué no vamos al ministerio? Fuimos al ministerio, pedimos a los técnicos de seguridad y higiene que nos hagan un relevamiento de cómo está el trabajador municipal en Bahía Blanca, y la respuesta de uno de ellos fue, ah, pero ustedes trabajan en el estado paupérrimo. Eso fue lo que dijo el ministerio. Bueno, a ver, no lo escribió, pero está en un estado paupérrimo. Dice, nunca pensé que la municipalidad estaría así. Después, en dos lugares tenemos riesgo de vida. Entonces, ¿yo puedo hacer oídos sordos a eso? ¿Tengo que hacer oídos sordos a eso? No, al contrario. A ver, solucionamos este problema y seguimos avanzando. Pero, si hay intención desde el Ejecutivo en terciarizar para que la ciudad avance, gastar un montón de plata en maquinaria, alquilada, ¿por qué no arreglas la que tenés? ¿Por qué no arreglas el sector donde tenés riesgo de vida y el empleado te suele trabajar? ¿Aislalo de ese lugar? Bien, Gabriel... Estamos pidiendo respuestas concretas para resguardar la salud del empleado. Gabriel... A mí no me parece que el problema viene por plata, ¿eh? Porque vos fijate que acá no hay un reclamo económico. Capaz que dentro de una semana sí, porque tenemos paritario y no tenemos que sentar. Acá hay un reclamo de seguridad. Seguridad. Te pregunto, Gabriel, llegando al lunes, la última cortita, porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo sigue? ¿Qué esperamos el próximo lunes? ¿Cómo sigue? El próximo lunes seguimos con las retenciones en los lugares que veníamos haciéndolas. Esperamos que nos llaman temprano para sentarnos a hablar. Y si no, bueno, miércoles más tardar o jueves haremos otra asamblea para definir cómo sigue el conflicto entre todos los compañeros. Muy bien. Bueno, esperemos que la próxima comunicación telefónica que tengamos sea para llevar buenas noticias y hablemos ya de una solución concreta. Ojalá, ojalá, Jarmila, ojalá. Y bueno, dejame saludar a toda la audiencia y decirme la verdad. Muy bien. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. Gracias.